¡Qué hermoso lugar, José María! Necesitaba un lugar especial para estar a solas contigo. Para decirte que el tiempo y la distancia te han hecho más fuerte y más grande mi amor por ti. Te extrañé tanto, José María. Contaba los días para regresar. Te extrañé tanto, José María. Eres mi herida, Violeta. Y tú el hombre que amo. Con el que deseo compartir mi presente y mi futuro. ¿Estás completamente segura? Completamente. Hemos vivido malos momentos y aprendimos que cuando uno se casa, no todo es color de rojo. Pero ¿sabes qué? Al final, te son más las cosas maravillosas que he vivido contigo. Y mi inmenso amor por ti. Te amo, Violeta. Y yo, ti. Eres mi felicidad. Sin ti, nada tiene sentido. Quiero... Quiero un hogar a tu lado. Quiero tener hijos, nietos, bisnietos. Estás loco, estás loco. Sí, sí, estoy loco por ti. Loco de amor, Violeta. Pero un loco que cumple sus promesas. ¿Eso? Son las diarias de tu casa. ¿No me pediste una? Sí, pero la idea era que tú y yo... Quise adelantarme y darte la sorpresa. En realidad... Estás en la entrada de tu casa. De nuestra casa. ¿Aceptarías casarte conmigo por la iglesia, Violeta? Sí, mil veces, sí.